Hola, hola, hoy me toca limpieza de la cocina, cada día me propuse limpiar con profundidad una área, ayer me tocó la sala, hoy me toca limpiar la cocina, ayer se cocinó barbacoa de pollo, así que quedaron paredes llenas de salsa, así que vamos a limpiar aquí con lo primerito que empecé es escanear mis recibos, si ustedes no tienen la aplicación para escanear recibos, les regresa puntos y eso te hace dinero, descarguenla y ya después, ahora sí empecé a limpiar todo, como ven Noah siempre me está aquí ayudando según él, ya después me puse a limpiar la estufa, yo a ustedes les tengo una pregunta ¿tienen algún químico que ustedes me recomienden para limpiar mi estufa? si se puede que sea un químico natural, ya ves que ya ahorita en estos tiempos venden ya cosas más naturales, el esprayador que yo uso es un poco natural, más que los otros también mi jabón de los trastes, es que no sé, y llegué como a un punto de mi vida que digo, ay imagínense todo ese químico que rociamos, lo respiramos, más que nada ahorita que mi bebé está chiquito, la verdad que si ya existen cosas más, productos más naturales, pues por qué comprar algo que nos pueda hacer daño, ya hasta los mismos productos nos dice que nos puede dar cáncer y todo eso, pero bueno, aquí supuestamente yo estoy tratando de hacer limpieza profunda, pero ahorita es que no cuento con todos los productos de limpieza, así que hago lo que puedo, al menos con quitar el polvo, quitar las manos que dejan mis hijas en todos los muebles, todo eso, yo pienso que es suficiente por ahora, y la verdad que no soy experta, ustedes si son expertas de limpieza, ayúdenme si estoy haciendo algo mal, aquí Noa se estaba durmiendo y aquí por fin pude dormirlo, así que dije patitas para que las quiero, aproveché para barrer ahora sí y también atrapear qué es lo que Noa no me deja hacer, no podría hacerlo con él, ya que en cualquier momento se me puede resbalar, déjenme saber en estos comentarios si a ustedes les gusta este tipo de vídeos, bye